Toda la noche quiero estar contigo Toda la noche vamos a pelear Hay repaso, mami, están al lado Jodito, cachai, que están al lado Muera, Pops, seré la reina Todas morirán, reina Pops, palca yampa, palca yampa Multiculta, no Muera, Pops, todas morirán Muera, Pops, todas morirán Había un mensaje al final que no se alcanzó a oír bien Que lo cortaron antes, me gustaría luego revisar de nuevo Pero, Luli, Luli no escuchó Bien, Luli, así se hace De nuevo Luli, yo de verdad Yo creo que eso que dice tiene otro mensaje Mire, yo no sé si les pasó a ustedes, pero me dicen que se me ha parado los pelos A mí siempre Entre otras cosas Sí, lo sé Luli, ¿me puedes explicar de qué se trata esto, por favor? Es que Luli no entiende nada Cuéntate una nueva Cuéntate una nueva A ver, Luli Está claro Luli quiso atacarnos al subconsciente A ver, Luli, vamos a hacer lo siguiente Vamos a bailar ahora con las chiquillas Pero quiero que luego Ya Te vengas al estudio a explicar de qué se tratan esos mensajes subliminales en tu canción Ya, las Lulitas quieren bailar con Luli Yo no sé si era tu productor, señor Calderón, el responsable de esto Mira, escuchemos un poco Mira, escucha Luli, escucha ¡Muera Pops! Seré la reina Todas morirán Reina ¡No! ¡No!